G-Tour Traveling Cosec Futuro Sub 4x4 con estilo Bronco Defender Las primeras imágenes oficiales revelan la estética muy occidental, casi inglesa de esta camioneta de la marca china G-Tour, que hace parte del grupo Chery. G-Tour, la marca de vehículos eléctricos de Chery, reveló algunos detalles e imágenes de la fase del prototipo de la Traveler, una camioneta todoterreno que tiene una estética inspirada en el Land Rover Defender y que fue creada por un ex diseñador de Porsche. Entre sus características generales tenemos que el nombre de la producción es el G-Tour Traveler, una propulsión con configuración PHB híbrido enchufable y un precio estimado de $21,500 dólares. Hay que empezar por decir que quien creó este prototipo era uno de los diseñadores que participó en la configuración de los Porsche Cayman y el 918 Spyder y en sus líneas hay algo de dos de los más exitosos todoterrenos de la actualidad, el Ford Bronco y el Land Rover Defender. Su frontal recuerda mucho el del Bronco Sport, aunque sus luces marcan la diferencia. Tiene un perfil cuadrado y proporciones que le dan un aire Defender. Se da dos costroserías, una con distancia larga entre ejes para acomodar 7 pasajeros y la otra corta para 5 tripulantes. La nueva camioneta todoterreno china contará con motores turbos de 1.5 litros, 1.6 litros y 2.0 litros en su formato convencional, pero también habrá un par de camionetas con una arquitectura híbrida enchufable. Por ahora no se conocen los detalles de capacidad y performance con cada una de estas opciones. Lo que sí se sabe es que el YouTube Traveller contará con una transmisión automática de 8 velocidades o una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades para cualquiera de los motores mencionados. En su configuración más simple, la Traveller costaría unos 21.500 dólares y subiría hasta los 30.000 para la camioneta más equipada y con un red de motor híbrido enchufable.